Y ron, 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 ron ¡Empia! ¡Se llama Mitroquita! Tengo una Mitroquita, le dice la charola ¿Sabe cuánto va el pueblo? Ay, nunca se me atora Tengo una Tintoguita, le dice la charola ¿Sabe cuánto va el pueblo? Ay, nunca se me atora Y ron, y ron, 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 ron No se raja Mitroquita Me vuelve a Houston a ver una morina Y ron, y ron, no se raja Mitroquita Me vuelve a Houston a ver una güerita Y ron, y ron, no se raja Mitroquita Me vuelve a Houston a ver una chiquita Y ron, y ron, no se raja Mitroquita Me vuelve a Houston a ver una morina Tengo una en mi troquita, le dicen la charola Cuando voy a por el pueblo, ahí nunca se me atora Tengo una en mi troquita, le dicen la charola Cuando voy a por el pueblo, ahí nunca se me atora Y rum, y rum, y rum, 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 rum No se reja mi troquita, me voy pa' el juicio Solo a ver una porrita Y rum, y rum, no se reja mi troquita Me voy pa' el juicio, solo a ver una porrita Y rum, y rum, no se reja mi troquita Me voy pa' el juicio, solo a ver una chiquita Y rum, y rum, no se reja mi troquita Me voy pa' el juicio, solo a ver una porrita Sabrosito, chaparrita Y ron, y ron, no se reja ni tranquilo y ron, y ron, no se reja ni tranquilo A ver una borrita ahí, a ver una borrita Su, 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 su Arrocito, vaya Vaya José Domingo Yo te saludo Y eso va para la troquita de Roger Y se estando de guitarra A ver compadre A la troquita de Julián Masario ¡Eso! ¡A la misma Zalocito, Zalocito! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, Zalocito, vamos! ¡A la troquita de Veracruz! ¿Ya se casaron? ¡Que si ya se casaron! ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Que se vean bonitos! ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Equipos bailando, Zalocito, 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 Zalocito! ¡Eso! ¡Todo el mundo bailando, gozando, gozando! ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡Use! ¡Vuela! ¡Eso! Yo quiero que me toque una copita Yo quiero que la bailes para ver Quiero ver su grandiosa figurita Moviéndolo, lo del, lo del Yo quiero que me toque una copita Yo quiero que la bailes para ver Quiero ver su grandiosa figurita Moviéndolo, lo del, lo del, lo del Cuando va el sol Pero es muy enloquecer Esta rica no se va a aparecer Cuando va el sol Debo enloquecer Este r No se va a aparecer Yo quiero que me toque una copita Yo quiero que la bailes para ver Quiero ver su grandiosa figurita Moviéndolo, lo del, lo del Yo quiero que me toque una copita Yo quiero que la bailes para ver Yo quiero que la bailes para ver Yo quiero que la bailes para ver Yo quiero que me toque una copita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su grandiosa figurita Moviéndolo, lo que es lo que es Yo quiero que me toque una copita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su grandiosa figurita Moviéndolo, lo que es lo que es Sabrosito Oye, oye Eso, eso Bailando, bailando, bailando Amigos y amigas Aquí no estamos aquí con el fiel, caballero Blanco y el travieso Veracruz Ese soñón Ese soñón Vuelo Pa' que lo vayas a los fritos a un amor Ahí va el pillo Vaya a caspar, vaya a caspar Yo te salgo, no Hasta acá te mando de la cruz, señor Ahí va el pillo Mata que mando de la cruz Si no se han cansado Todo el mundo con las manos arriba Si no se han cansado Con las manos arriba 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 El que no levante Quiere decir que no se chone Su adorante Todo el mundo con las manos arriba Ándale, ándale Échale, 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 échale Eso Mueve que mueve Baila el chocolate Mueve que mueve Baila el chocolate Mueve que mueve Baila el chocolate Mueve que mueve Yo me traigo pa' que bate Ese ritmo que se llama chocolate Si tú das bate, 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 bate Ese ritmo que se llama chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo mueves Chocolate, chocolate, chocolate Jóboy chocolateondete Jóboy chocolate món Tú lo mueves, tú lo mueves Muévame que mueves, va en el chocolate Mueve, que mueves, va en el chocolate Muévame que mueves, va en el chocolate Muévame que mueves, va en el chocolate Con saborcito de... 1, 2, 3, 2 Porque nena yo me traigo más que baile Ese ritmo que se llama chocolate Tu cintura bate, bate, va que bate Ese ritmo que se llama chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tu lo mueves, tu lo bate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tu lo mueves, tu lo bate Mueve que mueve, baile chocolate 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué bárbaro, muchachos! ¡Ya se cansaron! Pero de estar sentados llamados tres ensos ! ¡Qué bárbaro, muchachos! Con el ánimo por delante, que es muy importante. Seguimos bailando y seguimos gozando Para que lo banen sabrosito y sabrosón. ¡Zúmale, compadre! Muchas gracias ¿Ya se cansaron? Comparito hermano, saludito a mi compadito hermano Siento que me quemo Eso, ánimo Tengo por qué reportar, como dice Organizadores por ahí De la música, por ahí representaciones artísticas Sergio Eduardo Por ahí representaciones artísticas Sergio Eduardo Y Octavio Hernández, eso, compadito Ánimo por ahí a los amigos Los promotores de esta gran fiesta Muchísimas gracias por la representación que nos hicieron Estamos muy contentos de estar con ustedes En serio, como siempre es un placer Y un privilegio compartir con tanta gente maravillosa Tanta gente bonita, bailadora Que la gente quiere disfrutar al 100% Quiere seguir bailando y vamos a enviarles Otra invita bonito, de todos los éxitos grandes De los éxitos de antaños De los éxitos de ustedes Vamos a poner con todo el maravilloso ¡Aquí el baileo! ¡Cumbia! ¡Abrazo! Ahora sí me voy a sentir Voy a darle el futuro a la bailada Ahora sí me voy a sentir Voy a darle el futuro a la bailada A la bailada que un millón voy a gozar Y debo la vacanza en esa guitarra A la bailada que un millón voy a gozar Y debo la vacanza en esa guitarra Que suena el unipal en el sol Y el santo con Que suena el unipal en el sol Y el santo con Que suena el unipal en el sol Y el santo con Que suena el unipal en el sol Y el santo con ¡Abrazo! ¡Corrido Sandoval de Saluda! ¡Santo Rombico! ¡Corrido Sandoval de Salud! 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 Saludos a mi hermano Roger Vaya rico, vaya rico, vaya rico, vaya rico, sabroso, sabroso ¡Ay, qué rico! ¡Gumbia! 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 Que le pasa mi chave, que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada Hoy no quieren la bala y no quieren latar, y mucho menos su puto Levantaba la mano sin sello, movía la golita y cruzaba Golita, golita, va para allá 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 Que le pasa a Isabela, que la noto muy cansada Que le pasa a Isabela, que la noto muy cansada Se fue el baile por la noche, regresó en la madrugada Se fue el baile por la noche, regresó en la madrugada Hoy no quiere la bala y no quiere plantar Y mucho menos su culpa No quiere la bala y no quiere plantar Y mucho menos su culpa ¡Ah, pero a coche! Levantaba la mano, sí señor Volvía la colita en goza Levantaba la mano, sí señor Volvía la colita en goza Colita, colita, vamos pa' allá 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 Arroz 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 Luz Luz Señoras y señores, ahí vienen los siete latinos Vamos a hacer una pequeñísima pausa Y enseguida regresamos con todos ustedes Gracias Se quedan con los siete latinos Gracias Nos vamos a despertar, señores Se quedan con los siete latinos Muchas gracias Y señores, nosotros regresamos ¡Suscríbete al canal!